Música 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 Agustin Krixo ya esta detrás de ti Ahora esta adelante Música 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 No se como la volteo pero la saco Sácala 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 Bonita Eso Centro Pendejo Es que este güey me empezó a chocar Ya la tenía Centro pero para ellos Música Música La ventaja es que la siesta va abajo Música 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 No tengo turbo para pegarle, vas, esta en la meri, no, que se, ah, andale, andale, choleala, a verna, centrazo, centrazo, chica, que pinche centrazo, ah, estuvo rifada, nomás lo dejen, Chocamos Vamos Vamos Me has abusado atrás Gol No me la sacó el baboso Sácala Ay que pepe Va para la portería La desvió Buena Ahora si vienes despierto ¡Aaah! Pégalo otra vez Solito, solito, solito Vas, 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 montas tu Chinga su madre Ya me perdí Te encontré Ahí está, centro Se entra otra vez Y esa sí está hermosa, mira Hermoso, precioso Chinga Ay Ahí va yo Chinga Chinga Caja la sacra, sacala, sacra No, 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 no Chinga la sacra al centro, ay wey, si, 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 hermoso, hermoso, a la verga, es el único ese wey sacala uy híjole, mucho más no ahí está me choqué al menos más no eso eso hospital jajaja si la metes ay que mal no no Buena, buen remate, no, sentí que no. Eso es volar y no mamá, y no mamá. No, sí fue un buen gol, sí fue un buen gol. Me hechó, me hechó a ríe, me hechó a ríe. Paz. Ahí está. Buen golpe. Buen golpe. No, ya no llegué. Chíngalo. Ah, chinga, como yo salí volando si yo le pegué a él. Solo, Terlin. Vas, Terlin. Eso, Terlin. No puedo, no puedo. ¡Qué, pendejo! Ahí sí, cúlpame a mí. Nada. Nada. Ganamos. Ahí está. Ganar es ganar, déjala grabar. Vamos a estar muy hermosa esta victoria, señores y señores, para el Manco Squad. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Gracias! Chau. 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 Chau.